¡Bienvenidos al teatro! ¡Bingo, corre a este lado! ¡Bingo, tú vas a hacer de mamá porque las dos sois rojas! ¡Te prometo hacer todo lo que pueda para no fastidiarlo, Bluey! ¡Tranqui! ¡Venga, sal! ¡Soy yo! Un día... Espera, ¿cómo te llamas aparte de mamá? Chile. Ah, sí. Un día, Chile estaba dando un paseo. Y fue antes de ser mamá, en los viejos tiempos. A Chile le encantaba jugar al hockey y... Bailar. ¡Ah, sí! ¡Y bailar! ¡Bailó muy bien! Pero... Chile estaba muy sola. No, ¿qué va? ¡Eso! ¡Para nada! Sí que lo estabas. Entonces, ella... Eh... ¿Dónde conociste a papá? Bueno, no nos ponemos de acuerdo, pero digamos que fue en una fiesta, en Londres. ¡Sople las velas, Su Majestad! ¡Muy bien! No recuerdo que estuviera la reina. Es normal. Y de repente, un chico azul muy grande, llamado... Eh... ¡Bandit! ¡Bandit entró! ¡Genial! A ver qué pasa. ¡Hola, guapa! ¡Huele esto! ¿Qué? ¡Igualito! ¡Oh, qué delicia! ¡Sí, maravilloso! ¿Quién ha escrito esto? Días después, Bandit le pidió a Chili que se casara con él en un viaje romántico por... ¡Italia! ¡El vertedero! ¿Qué? Cásate conmigo, niña. ¿Por qué iba a hacerlo? Porque te quiero, niña. Me encantan tus orejas. ¿Me encantan mis pies apestosos? ¡Oh, sí! Me encantan tus pies apestosos. ¿Y mi pequeño ombligo? ¡Oh, sí! Me encanta tu ombligo. ¡Eso no fue lo que pasó! ¡Oh, sí! Fue así. Celebraron una gran boda. Y después... ¡Venga, bingo! ¿Es un descanso para ir al baño? ¡No! ¡Blui! ¡Todavía no he fastidiado la obra! ¡Muy bien, bingo! Bueno, yo me lo estoy pasando muy bien. Tengo un par de objeciones sin importancia sobre el primer acto, pero yo también. Y después Chili tenía un bebé en la tripa. ¿Soy yo? ¿Qué tal ahí dentro, chiquitina? ¡Patada! ¡Vale! ¡Podemos continuar! Y después se... ¡Bingo! Señoras y señores, tenemos un problema técnico. Por favor, disfruten de este baile. ¡Oh, no! ¡Bingo! ¿Qué estás haciendo? ¡Tienes que volver a salir! Sabía que iba a fastidiar el show. No ha sido culpa tuya. Sí, lo ha sido. Podemos inflar otro globo. Oh, no queda ninguno azul. Oh, siempre fastidio el día de la madre. ¡Hay uno verde! Pero tú no eres verde. No me importa. ¡Oh, ya sé! Vamos a ponerte ahí a la reina. Pero es una señora mayor. ¡Qué grosera! Hola, eh... ¡No! ¡Vuelva a su asiento! Es que tengo que ir al baño. ¡Siéntese! Escucha, Bingo. Vamos a terminar la obra. No puedo. Tendrás que seguir sola. No puedo hacer la obra sin ti. ¿Eres mamá? ¡Louis! ¡La lista! ¡Vale! ¡Venga! ¡Lloro! ¡Hecho! ¡Me levanto! ¡Hecho! ¡Me limpio bien! ¡Hecho! ¡Y sigo adelante! ¡El espectáculo debe continuar! ¡Hecho! ¡Ha vuelto! ¡Bien! Suscríbete para descubrir más vídeos y no te pierdas Disney Junior para ver tus series favoritas. Bluey en Disney Junior.